El 80% de los pavimentos del proyecto son en concreto, son pavimentos de 20 centímetros de espesor, en concreto comúnmente denominado MR650 PSI, que son concretos con diseños a flexión. Debajo del pavimento en concreto tenemos 20 centímetros de base granular, denominada aquí en Panamá como capa base, que es la que mejora la capacidad de sustento de toda la estructura de pavimento. El 80% son pavimentos en concreto, no los hicimos en asfalto, que pueden ser un poco más económicos, por durabilidad. Los pavimentos en concreto tienen una durabilidad que supera muchísimo a los pavimentos en asfalto. Y el otro 20% de los pavimentos los tenemos adoquinados. ¿Por qué adoquinados? Por el sentido estético que tiene Porta Norte. Para nosotros la estética del proyecto es importante, es una estética direccionada a lo colonial, y creíamos que los pavimentos adoquinados le dan una mejor estética y una mayor calidez a la infraestructura que se está construyendo. ¡JG!